Bienvenidos a su resumen de noticias semanal, el único programa que no le corta el internet a sus empleados cuando traen quejas, yo soy Franco Wifi Escamilla y yo soy Brian y no lo cortas porque ni hay o porque no lo pagas, porque no me recuerdas, porque no haces tu trabajo, pero bueno Brian no peleemos mejor vamos a nuestra tradicional y hermosa sección chingatesta porque mi querido Brian Andrade, chingatesta, con gusto, un policía entregó un pedido de comida después de haber arrestado al repartidor, la comida llegó toda puteada porque pidieron frijolitos negros, pero el arroz quedó intacto, les dije que no le pusieran gas pimienta a la torta hijos de su pinche madre, una estrella, bueno es oficial, la policía si hace el trabajo de los delincuentes, de hecho creemos que la policía pues interpretó eso de que el pueblo tiene hambre de justicia, el único crimen que cometió el repartidor es pensar que era buena idea trabajar para Uber Eats, y que mejor manera de quitarte el apetito que tu pedido se ha entregado por un policía acá todo mamado que a primera vista parece que te la va a dejar ir, después de este incidente Daniel Bisoño está preguntando dónde puede adquirir ese servicio, da igual que venga sin comida, pero Franco chingatesta, con gusto, demandan a Dua Lipa por subir una foto de paparazzi de ella misma en su Instagram, a ver ella agarró una foto que un paparazzi le tomó a ella y la subió a su red de ella y ahora el paparazzi la está demandando a ella, es como cuando te quieren demandar por subir contenido de alguien más, ojalá así demandaran a Gon Curiel por subir fotos al OnlyFans Si esto sucediera en Monterrey no pasaría que el paparazzi les pidiera no enseñar tanta pierna Sí, bájate ahí la pierna a la chingada Dua Lipa pidió asesoría a la única persona que ha sabido salir a flote de situaciones embarazosas con fotos Dua Lipa, buena suerte con Cristian Castro Es tan cínico como la mamá de Macario cobrándote por pegarte una enfermedad El único crimen que ha cometido Dua Lipa es este pasito Pero mi querido Brian Chíngate esto Con gusto El magnate de negocios y multimillonario Richard Branson se convierte en la primera persona en haber viajado al espacio en una nave que él mismo financió ¿Pueden creerlo? Por primera vez en la historia mandamos a un multimillonario al espacio Y volvió a la tierra sano y salvo Aún no se confirma si fue de viaje de placer o es un simulacro de escape para los ricos para cuando este planeta valga madre Estoy agradecido que no usé popotes por 10 años y anduve en bici Y reciclé y comí vegano para que Richard Branson mandara a la verga todo ese esfuerzo Dice Richard Branson que desde el cielo le vale madre Así como a Neil Armstrong Las primeras palabras de un hombre blanco privilegiado en la luna fueron ¡Ey! El pobre es pobre porque quiere Luisito Comunica nos ha enseñado que un blanco con dinero puede ir a donde se le hinchen los huevos Dato perturbador Vaya, dato perturbador Lo único malo de que haya llegado el primer ciudadano blanco al espacio Es que cuando querramos ir los mexicanos los cateos anales van a ser en gravedad cero Pero Franco, chingate esta Con gusto Una persecución policíaca termina cuando atrapan a la mujer ordenándonos de al Trudeo y un McDonald's Ahora sí que se aventó un A Se macmó Para pa 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 la cárcel No habla muy bien de McDonald's que la policía llegue antes que su comida rápida Está bien que su último alimento en libertad sea una Big Mac para que la comida de prisión no les parezca tan culera Literalmente se los cargó el payaso Ellos pidieron la hamburguesa y el combo se los dieron policías cuando los arrestaron a punto de vergaso La cárcel va a ser su cajeta feliz Solo y siempre y cuando sea fan de los güeyes que se llaman Jerome Pero mi querido Brian Chingate esta Con gusto Las agencias de publicidad rebotan la posibilidad de empezar a meter anuncios en los sueños de la gente Imagínate que tu primer sueño húmedo sea patrocinado por Rappi Que dirías Cállate y toma mi dinero Perdona es que esta idea la vi primero en Futurama La de meter sueños y publicidad O imagínate soñar que te caes de un edificio y te salva un colchón de un osito dormilón O despertarte domiado porque soñaste con el puto traidor del conjuro Literal puedes decir que ese fue el producto que yo soñé Y que la chava de Sabrita sea la mujer de tus sueños Dicen que también ya hicieron el casting para ver quién va a salir a las pesadillas Y el papel se lo quedó del cobrador de Coppel Oh tengo otros que también riman Ya sabemos cuáles van a ser los comerciales donde va a salir Coria Hola mi amor Estás soñando con monas chinas tú solo Ahora los que sufrimos de insomnio Tendremos que pagar la siesta premium Para que no nos salga en mitad del sueño Ricardo Anaya quejándose de la pobreza Pero Franco Chingate esta Con gusto El presidente de las olimpiadas es criticado por referirse a los japoneses como chinos Los chinos que están recluidos y picando piedra con las uñas en un campo de concentración Dijeron ojalá fuéramos como los japoneses Esto totalmente sería aceptable si sucede en la hora feliz Patrocínanos Pero señor Thomas Bach, presidente del comité olímpico A ustedes nomás le pagan para prenderse los nombres de los países Lo vamos a tener que remitir al clásico video de Animaniac donde explica a todos los países Pero no fuera Tijuana porque ahí sí no confundes la comida china cabrón No, pero mi querido Brian Chingate esta Con gusto El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue internado y puede que le hagan cirugía Porque lleva 10 días con hipo Qué oso que el vato haya sobrevivido al COVID Y un hipo sea lo que se lo lleve la chica No, sobrevivido a Brasil Lo que necesita este señor es que el Undertaker le dé unas palmaditas en la espalda De haber sabido que el hipo sería lo que derrocaría a líderes autoritarios Los cubanos le hubieran dado pancita de carretera bien picosa a Fidel Castro Señor Jair Bolsonaro, si usted no sabe cómo curarse el hipo Yo le recomiendo un video de Franco Escamilla donde explica perfectamente qué es lo que puede hacer Pero vamos a nuestra gustada y sexy sección La Caminera Como muchos ya saben, la semana pasada fue el fin de la Eurocopa Donde Inglaterra, al parecer, no la pudo llevar a casa Y perdió contra Italia en un feroz duelo de caballeros moderno llamado Penaltis Hermanos, el universo es un misterio Y a veces uno muy cruel Pues por pura coincidencia, los tres jugadores que fallaron los pedales eran de raza negra Y obviamente, como se pueden imaginar, los comentarios y amenazas racistas Se dispararon más rápido que una empresa quitando el logo del arco iris en julio Los insultos racistas contra estos jugadores Solo demuestran que Inglaterra es el reino más unido a Estados Unidos Para un país que ha dado preciosas obras musicales como All You Need Is Love o Bohemian Rhapsody Es difícil de entender el motivo de tanto odio y violencia atrás a otras personas Hasta parece que de ahí hubieran salido Arjona o Natanael Y para variar, se reporta que cuando viene Inglaterra Los casos de abuso doméstico incrementan un 26 y 38% cuando pierden Esto quiere decir que cuando gana Inglaterra Los hombres que golpean a su mujer aumentan un 26% Y cuando pierde Inglaterra, esto avanza a 38% Es muy similar a los países del tercer mundo Lamentablemente, ahora sí se puede decir que el fútbol une naciones Con esa frase estúpida Si pierde Inglaterra, pierde mi ruca Esto solo demuestra dos cosas Una, que factores como la ignorancia, problemas de ira y los penes pequeños Pueden agarrar algo tan bonito como el fútbol Y utilizarlo de excusa para cometer actos horribles de violencia Y número dos, que aparentemente el pueblo inglés no entendió bien el mensaje de la película Hooligans O dos años de esclavitud O jodidos supercampeones Creo que sí entendieron lo de el balón es mi amigo Solo creo que no les quedó claro que no le tienen que pegar a tu vieja ¿Por qué a huevo tiene que ser el fútbol el detonante de chingadasos? ¿Cuántas señoras fueron puteadas porque Murakami no ganó el Nobel? ¿O cuántos señores fueron agarrados a cintarazos porque La La Land perdió contra Moonlight? ¿Cuántos chingadasos hubo cuando le robaron a piezas en la semifinal contra MCiclopedia en el 2009? En mi casa sí hubo, pero contra la tele, hijos de su puta madre, eso fue Tongo Sin embargo, en temas más amigables El año del campeonato es el año en el que se rompen todos los horrocruxes del mundo Cuando ganó Cruz Azul, el mundo ganó Tampa Bay ganó el Super Bowl Nigeria le ganó un partido de básquetbol a Estados Unidos Ellos decían, no podemos creer que perdimos contra Níger Y ahora Messi y Argentina Nigeria, así se dice Y ahora Messi Hablaste como... Como Luchana Y ahora Messi y Argentina Por fin, después de 28 años sin ganar ningún trofeo Más que el de ser los mejores agentes de telemarketing, de tarjetas de crédito Ganaron la Copa América Messi, quien ya tenía como una costumbre muy triste Llorar cada cuatro años en torneos internacionales Por fin, pudo ponerle una sonrisa a esa cara multipinche millonaria Al ayudar a Argentina a ganar la Copa América Y nada más y nada menos que en Brasil En el Maracaná Junto a un Neymar que no supo cuántas vueltas tenía que dar en el campo Para poder ganar una Copa hospedada en su propio país El universo otra vez está en paz Messi, agradecele al Cruz Azul Eso fue todo en su resumen de noticias Les recuerdo que es semanal Yo soy Franco Escamilla Y yo soy Brian Andrade Hasta la próxima